La Neta Gol se vino hasta la zona norte del Gran Buenos Aires para jugar con el plantel de Tigre. A mi izquierda tengo a uno de los motivadores de que vengamos a hacer el desafío planetario con la gente del Matador, el señor Leandro González Pires. Me metamos en Busquets, un plantel habilidoso para poder hacer la destreza. La Neta Gol tiene el desafío que se llama el mareadito. Ponemos la pelota en el punto de penal y otra pelota ahí afuera del área en la cual se tienen que dar 13 vueltas y se tiene que ir corriendo a partir del penal. Allá llegan comentarios, ¿está el minero listo? Tenemos ahí al minero que va a empezar a ser mareadito, así que vamos a reír un rato ahora. Nos quedamos con el defensor, que él va a estar al lado de ustedes contando las vueltas para que nadie choree a Planeta Gol. Está bien, perfecto. Pero después te va a tocar partir a vos y los demás van a contar las vueltas. Bueno, no hay problema. ¿Asumís el riesgo? Asumo, asumo el riesgo. Después me putean todos a mí, pero bueno, no pasa nada. ¿El primero que me hace rincón? El primero de Seba. Eh, pero mira fijo la pelota, no sea tramposo. Va. Dale, dale, dale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ay, marita. Siete. Ocho. Dale, dale. Nueve. Diez. Once. Once. Vamos, vamos, vamos. Trece. No, dale, dale, mentira. Siete, dale, bobo. Dale, ocho. Dale, nueve. Diez, dale. Once. Dale, fija, doce. Una más, una más, una más. Una más. Tres. 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 Qué bien parado. Más rápido, ahorita. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Dale, once. Más rápido. Doce. Tres. Tres. Son dos tequilas a las cinco de la mañana. Increíble esto. Nueve. Dale, diez. Dale, que te falta Andrés. Once. Doce. Dale, dale, dale. Trece. Rápido, rápido. Doce. Trece, rápido, rápido. Dale, dale, dale. Trece, rápido, rápido. Eh, no, te vas a... No, te vas a... Dice muy rápido, boludo. Y se va caminando de costado. Lo pude mal, ¿no? No, no, ahora sí. Ahora recuperé un poco. Mirá. Estás en la altura. Estás en la altura acá. Te cae en cinco, te cae en cinco. Tiene que ir al cinco, dale. Te cae en cinco. Te cae en cinco. Está rápido. Te cae en cinco, dale, boludo. Doce. Dale, trece. Trece, se cae, se cae, se cae. Corre, corre, corre. De churra, de churra. ¡No, no, no! ¿Y? Te pido todo redondo. Ves como dibujitos, ¿viste? Como te muestran en todo. Si te da vuelta la pantalla. No, 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 no. Nosotros vamos a plantear un juego que aquel banco donde está sentado Echeverría, ya solo nos... ¡Saludá, flaquito! Ahí nos está esperando el flaquito, vamos a sentar todos en fila y todos cabeceando para atrás y el último vamos a tratar de meter en ese tachito que es un agujero más chiquito que... La pelota entra justito en el tacho, ¿no? La pelota entra justo, entra presión. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. ¿Vamos a ese? Me quedé caliente. ¿Cómo lo ves? Me quedé caliente, quería hacer cuatro acá. Línimo. Y ahora llega el momento del juego que le propone Tigre a Planeta Gol. Los veo con mucha confianza, ya formados. Hay tres, no, tres, seis sobre la banqueta, ¿sabes así? Así es. Seis. ¿Cómo es? Cabeza, 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 cabeza y el flaquito que el goleador define. ¿Te llamaron especialmente para este juego? Sí, me tiraron toda la presión. Así que bueno, tengo el cargo con la mochila acá de los chicos, vamos a ver, vamos a ver qué sale. Mirá la espalda, mirá quién está. Sí, no, la tengo a negro, me está, tengo el guardaespalda. Difícil. Directo de Colombia tengo el guardaespalda. ¿Quién arranca el juego, Japo? Cortito tiene que ser, ¿eh? Cortita, cortita. Mirá, se la tenés enseguida. Me quedó a fe. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, qué linda, qué linda, va, ¿eh? Esta también pasada, ¿eh? Esta también pasada, ¿eh? Qué juego tenemos con el tacho ese. Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Ahí tiene que sentirla! ¡Ahí está, ahí está! ¡Para, para, para! Esta, esta, esta. Es esta, es esta, es esta. Dale, dale, dale. Abrí el tacho, es esta. Es esta. ¡Gol! ¡Sí! 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 La tocaste, ¿no? Sí, la tocaste, ¿no? Sí, obvio. Quiero ver la cámara, quiero que lo tomaran. ¿Querés ver la repe? Vamos a la repe, que ya lo hicimos bien. Dale, 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 dale. Abrí el tacho, ¿no? Es esta, es esta. ¡Gol! ¡Sí! Se acaba de ver en la repe que efectivamente Tigre cumplió con el desafío. ¡Vamos! Sí, pero bueno, mérito de los chicos, mérito de los chicos. Quizás me estoy llevando las fotos de triunfo, pero es mérito de los chicos. Algo para decirle a Pablo González, Fernando Lavecchia, el desafío, el juego, ¿le gustó? Sí, sí, la verdad que cumplimos con el desafío, lo comimos crudo en el juego y un saludo para ellos, que la verdad el programa está muy bueno. Queremos ver que lo ganen ellos también, que lo ganen ellos también, con la pelotita, papi. ¿Confirmamos que fue con esto? Sí, está en la cámara, está en la cámara, está en la cámara tomada, así que bueno, espero que por lo menos completamos el juego. ¡Gol! 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 ¡Gol!